Hola familia, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario tú me estés viendo Te saluda Alejandro Córdoba desde Cochabamba, Bolivia, corazón de Sudamérica Y el día de hoy vamos a continuar ayudando a todas aquellas personas que pertenecen a nuestro grupo Los Ninjas del Internet Entonces voy a ver la pregunta que tenemos a continuación Ok, tenemos a la empresa Soltech Bolivia ¿Listo? Nos menciona que lo que realiza son ventas de herramientas al por menor La persona que se comunicó es la propietaria y dice Quiero tener mayores ventas, quiero alcanzar mayores clientes Ok, vamos a revisar un poco lo que es la página que esta persona tiene Para ver si encontramos alguna sugerencia que le podamos dar Ok, de acuerdo Vemos que tiene alrededor de 60 seguidores Tiene la dirección bien establecida, sus datos de contacto Está haciendo publicaciones de lo que son sus herramientas Tiene un bonito logotipo Ok, ok Vende escaleras Bueno, vemos algunas cosas interesantes Ok, aquí por ejemplo Tenemos que tiene una página web La vamos a revisar Ok, ingresamos Creo que no sé si está mal el internet O A ver Cargar de nuevo Vamos a revisar si está bien el internet Si está bien Ok Entonces, que es lo que ha pasado En este caso estamos promoviendo un sitio web que no existe Tenemos que tener mucho cuidado Ya que este tipo de cosas Lo que puede hacer Es de que puede reducir la estima empresarial que nosotros tenemos Es como decir, tengo un número de teléfono Llámeme y cuando llames Te vas a dar cuenta de que no existe el teléfono Entonces, podríamos estar cometiendo un error Al momento de generar la confianza en nuestros clientes ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al desafío que tiene la señora propietaria Ojalá nos pudiera dejar también su nombre o sus datos Al momento de dar las respuestas Y también es recomendable publicarlo en su sitio En su página de fans En este caso, por ejemplo A ver, miembros del equipo Me sale en su sitio de Facebook Solángel Ayala Me imagino que debe ser esa persona Listo De acuerdo al desafío que tú tienes Solángel Me preguntas ¿Cómo poder lograr mayores clientes? ¿Ya? Y mayores ventas Entonces, el camino hoy en día que tenemos que seguir Es a través del mercadeo digital En estos días anteriores he estado publicando Por ejemplo, una encuesta Donde les preguntaba ¿Dónde creen que van a lograr el éxito? Haciendo mercadeo tradicional Publicando en lo que es La radio, el periódico La televisión, las revistas, panfleteo Haciendo todo lo tradicional O creen que ustedes pueden lograr el éxito Más bien haciendo lo que es marketing digital Y estrategia digital Si pueden, háganme el favor Y respóndame en los mensajes ¿Por qué escogerías una de estas opciones? ¿Listo? Entonces, espero que nos dejen los comentarios Para poder irles ayudando Y conversando también de esa manera ¿Listo? Entonces, lo que yo recomendaría Y en mi experiencia Y después de haber comprobado Varias ocasiones Y en varias circunstancias En utilizar tanto el mercadeo tradicional Como el mercadeo digital Yo te puedo decir Que el mercadeo digital Es realmente exponencial Es controlable Tú puedes saber así en sí exacta A qué cantidad de personas Estás llegando Puedes también deducir Cuáles son tus publicaciones Más exitosas que puedes tener Entonces, realmente es un mundo Súper importante Que hoy en día tenemos que manejarlo Más aún todavía Después de que estamos atravesando Todo lo que es esta crisis económica Y yo creo que el mercadeo digital El hacer los negocios por internet Es lo que nos va a sacar adelante ¿Listo? Entonces, por segundo punto Que te puedo recomendar Es de que de los productos Que tú tengas O de los servicios que puedan tener El resto de las personas Que nos están viendo Es de que puedan crear Una oferta irresistible Una oferta irresistible En cuanto a sus productos Y a sus servicios Aquí la idea se trata De pensar y pensar ¿Cómo tú podrías construir Una idea irresistible En cuanto a lo que tú estás vendiendo? Cosa de que tu usuario Tu cliente potencial Al momento de ver tu oferta Diga Esto yo lo necesito Tenemos que llegar A ese punto ¿Listo? Entonces de eso se trata Y comentarte también Que estamos promocionando Lo que es nuestro Bootcamp Que tiene un valor De 97 dólares Pero lo estamos dando Totalmente gratis A todas las personas Que estén respondiendo A la corta encuesta Te dejo el enlace En la parte de arriba Para que puedas reservar Tu ticket Probablemente también Estemos hablando De estos temas De cómo tú podrías Construir tu oferta irresistible Así que va a estar Imperdible ¿Listo? Otra cosa también Que te puedo sugerir Es de que te enfoques En un producto ganador Muchas veces Tenemos un stock Variado de mercadería Que tenemos Y queremos vender de todo Y en el mundo De las redes sociales El hacer los negocios Por internet Lo más recomendable Es ir enfocándote Uno por uno En cada uno De tus productos Tienes que tú Seleccionar Cuál es tu producto ganador Cuál es tu producto Que más se mueve Normalmente Cuál es tu producto Que más ganancias Te puede generar O cuál es tu producto Que te puede servir De un enganche Para poder Posteriormente Vender Otros productos Complementarios De eso se trata ¿Listo? Entonces Realmente El hacer negocios Por internet El mercadeo digital Nos da libertad De tiempo El tiempo Es lo más valioso Que tenemos Es más valioso Que el dinero Es más valioso Que el oro Y eso es una De las grandes lecciones Que estamos aprendiendo Al atravesar Esta pandemia Que realmente Nos está dejando Una crisis económica A nivel mundial ¿Listo? Entonces Esto es algo Súper sorprendente ¿No? Cómo nos puede acelerar Todo esto Cuán poderosos Pueden ser Algunos conceptos Hay algunas personas Inclusive Que han perdido A sus seres queridos Y ahí me pongo A pensar En alguna cosa Que aprendí Anteriormente Y es en relación Al poder De la muerte Cuán poderosa Puede ser La muerte Para ti Para acelerar Lo que tú Estás haciendo ¿Cuál es El legado Que tú quieres Dejar? ¿Listo? Porque hay personas Que probablemente Tenían muchas cosas Aún por hacer Pero lamentablemente Les tocó La enfermedad De la pandemia Y no lo pudieron hacer Entonces Esto nos da Un impulso Para poder hacer Las cosas De manera más rápida ¿Listo? Es por esta misma razón Que nosotros Hemos decidido Crear este bootcamp Y darlo como un regalo Al menos por un tiempo Un tiempo Que puede ser limitado Así que Te recomiendo Que te des prisa Al reservar tu ticket Juntamente con el enlace Que vas a encontrar En la parte superior También te estaré Dejando el enlace A nuestro grupo privado Los niños del internet Para que tú puedas acceder Y dejarnos tus consultas Y podamos estarte Ayudando En los próximos videos ¿Listo? Entonces Si te gustó este video Déjanos Tu buen corazón En la parte de aquí abajo También dale Compartir Ya que a través de eso Podremos llegar A muchas más personas Para poder ayudarles Nos vemos en el próximo video